ayer me preguntaron si si chepú tenía cosas de cueto y que sí tiene cosas de cueto y un medio sacó chepú dice que mosquera dice que chepú es mejor que cueto otra me preguntaron casula es seleccionable y que tendría que nacionalizarse salió mosquera dice que se nacionaliza ok ahora de protección al menor ahora sí me pueden hacer preguntas gracias no 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 estoy molesto estoy aclarando los puntos no es que no vieron algunos jugadores por ejemplo del castillo un jugador fantástico me enseñó mucho josé el castillo un volante tipo chepú chepú también tiene muchas cosas de ramón miflin pero este no estoy diciendo que sea mejor o peor simplemente que juega en un lugar de campo donde visto jugadores de características parecidas no y el momento de chepú da para da para decir algunas cosas que algunos le puede parecer o no no se le mete presión al jugador con estas cosas al jugador que recién empieza pero que tiene tiene mucha experiencia es un gran